Zotero Zotero permite crear carpetas y subcarpetas personales para organizar tus referencias. Verás que, de hecho, la plataforma las llama Colecciones y Subcolecciones. Para crear una nueva colección, selecciona el icono de la carpeta que encontrarás en la parte superior izquierda de la pantalla y pon el nombre de la colección. Si quieres que esta colección tenga una subcolección, selecciona la colección y con el menú del botón derecho del ratón, escoge la opción Nueva subcolección. Puedes cambiar el nombre de las carpetas y subcarpetas en cualquier momento. Para hacerlo, selecciona la colección o subcolección que desees renombrar y, con el menú del botón derecho del ratón, escoge la opción Renombrar colección, poniendo el nombre nuevo deseado. Si quieres eliminar colecciones y subcolecciones, tienes dos maneras de hacerlo. La primera, seleccionando la colección que quieres eliminar y pulsando el botón Suprimir del teclado del ordenador. La otra manera es seleccionando la colección que deseas eliminar y, con el menú del botón derecho del ratón, aparece la opción Borrar colección que eliminará la carpeta. En ambos casos, aparece un aviso que informa que se eliminará la colección, pero que los registros guardados en la carpeta no se borrarán. Es necesario confirmar esta opción para que se lleve a cabo la eliminación de la colección. Recuerda que, si borras una subcolección, la colección de la cual depende no queda afectada. Pero, si borras una colección que tiene subcolecciones, ten presente que se borrará tanto la colección como la subcolección. ¡Suscríbete al canal! Gracias.